Oye el viento cantar, mira el águila volar Siente el sol en tu piel y en tu camino ve con fe Y si la noche fría está En tu corazón un fuego siempre habrá Be strong, be brave Let courage lead the way Stand tall and know who you are Know who you are While heart, while soul We're free to the unknown I know that you have everything Valiente Sei valiente Vivir feroz Va a dar a otro lugar Todo lo que sueñas está en ti Valiente Fearless Amor 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 Amorn Amor 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 Amor